Para mí, excepcional, maravilloso, deportivamente no me puedo pedir más, tengo salud y bueno, insisto, ahora tengo la posibilidad de hacer un trabajo apasionante y que es lo máximo que se puede pedir. Así que nada, vamos a terminarlo bien, pero vamos a empezar mejor el 2023 si Dios quiere. Creo que la palabra ilusión es la que más marca un poco nuestra llegada a la selección absoluta con todo el cuerpo técnico y tenemos muchísimas ganas ya de empezar, que pasen estos días que son un poco más complejos por diferentes motivos y que vienen a la normalidad para ponernos a trabajar ya sobre estos proyectos tan maravillosos, tan ilusionantes, tan apasionantes y vamos con muchas ganas y vamos con todo a dejarnos la piel por conseguir grandes objetivos. Pido primero salud porque eso nos permite ocuparnos de las demás actividades con energía y con posibilidades de hacer las cosas bien y luego en el plano profesional pues bueno, que se vayan cumpliendo esos objetivos, vayamos consiguiendo los resultados que nos permitan llegar a lo más alto, ganar los partidos de marzo y luego por supuesto a medio plazo sería competir para ganar la National League. Gracias. 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 Gracias.